Voy a cantar de un amigo que nunca me exige, porque es fiel a mi Ahora quiero cantarle a mi padre que esta viejo Largos años de consejos, él ha sabido brindarme Sus manos llenas de caños, reflejan tanto trabajo Siento que es poco lo que hago, con este humilde humedad Padre tu que has dado tanto, que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre, fuerte feliz quiero verte Hombre de tantos combates, para darme educación Y siento en el corazón, que las gracias debo darte La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado En tu rostro he notado, felicidad y complacencia De superar la pobreza, por largo tiempo pasado Hoy me siento muy vicioso, de ver mi madre a tu lado Bendición Bendición Para el hombre que trabaja, tantos años son la sol No se le arregle un día, contribuye a su valor Y para lo que no entiende, lo que queremos decir 365 días son para hacerla feliz Padre, Padre, échame la bendición Si hoy es una bendición entre mi corazón Que llora de felicidad Que llora de felicidad Padre, oye, Padre, Padre Estoy cantando llora de felicidad Padre, 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 Padre Padre, 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 Padre María, tiende mi caramba Tú fuiste mi amor primero Te hice con tu anhelo Sin embargo, tú eres mía Porque otro con su dinero Me ha ganado la partida Pasan los años latentes Tu recuerdo en mi perdura Que has hecho de tu hermosura Me goce constantemente Mira, no te veo tan bella y tan pura Como eras anteriormente Yo te perdono si vida mía Tu vil traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Como tu amor Marchemos por la mirada En pos de una ilusión Ya lo ve Yo te perdono si vida mía Tu vil traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Como tu amor Marchemos por la mirada En pos de una ilusión Sabaraba Salía corriendo de trabajo Porque en la casa Porque tú me comerías Ay, María Ay, María Oye, yo le digo al público que está lleno que todo aquello que yo era mentira Ay, mi María, ay, mi María Y ahora me siento contento porque nunca pensé que tu belleza se acabaría Ay, mi María, ay, mi María Ay, cada vez que te veo por la calle mía me da la risa vida mía Ay, mi María, ay, mi María Ahora sí, con tus arrugas, mira, yo sé muy bien que nadie te las plancharía Ay, mi María, ay, mi María Ay, qué bueno estoy gozando, ay, estoy viviendo la vida mía Ay, mi María, ay, mi María 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 Vamos a seguir gozando la vida mía Ay, mi María Ay, mi María Quiero que sepa de una vez, que no es como dice el coro, tú no eres mi María Ay, mi María Ay, mi María Ay, mi María Al negro, mi María Mira, mi María Al negro, mi María Ay, mi María Ay, mi María Mira, mi María Mira, mi María Mira, mi María Al negro, mira, mi María No sé qué pasa, pero está pendiente de mí Si voy con mi chica, de rubio copete, le gustan los negros, que tienen billete, es lo que yo escucho, cuando voy pasando, es que alguna gente vive criticando Si me pongo un traje, de tela y portada, dicen que al negrito, no le luce nada, es lo que yo escucho, cuando voy andando Y es que alguna gente vive murmurando Mira, mi María Al negro, mira, mi María Mira, mi María Al negro, mira, mi María Si voy con mis prendas, las que siempre uso, pura fantasía, fue lo que se puso Es lo que yo escucho, cuando estoy cantando, es que alguna gente vive siempre hablando Mira, mi María Mira, mi María Mira, mi María Si me pongo mis prendas, las que siempre uso, mira, mi María 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 Quisiera solo un beso de tu boca Para embriagarme de amor Quisiera de tus ojos la mirada Y así retigar mi pasión Tú tienes un hechizo encantador Y un dulce emberezo a mí Que me tienes loco Y es por esto que solo vivo pensando en ti Quisiera solo un beso de tu boca Para embriagarme de amor Quisiera de tus ojos la mirada Y así retigar mi pasión Tú tienes un hechizo encantador Y un dulce emberezo a mí Que me tienes loco Y es por esto que solo vivo pensando en ti Cruel tormento Dulce obsesión Al no poder besarte Con loca pasión Y es por esto que solo vivo pensando en ti Fue el tormento Dulce obsesión Al no poder besarte Con loca pasión Y es por esto que solo vivo pensando en ti Me tienes loco loco loquito mamá Mira loquito por dentro y por fuera Hechicera Hechicera Ay Tú no me quieres a mí Porque yo siempre he vivido en una ratonera Hechicera Hechicera Ay quisiera seguir inspirando Pero no, 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 no Mambo Y es que yo siempre sheets Que los dijes Al no poder besarte i Y ¡Bruja! ¡Me permite verla! ¡Bruja! Me enamoré de ti Porque tienes no sé qué ¡Ay, qué fascina! No sé si fueron tus encantos De mujer divina Fotos de esta figura Y tu divirí Que iluminó mi ser Haciéndome un esclavo Esclavo de ti De ti, mujer Me enamoré de ti Porque tienes no sé qué Si te fascinas No sé si fueron tus encantos De mujer divina Otro de esta figura No, 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 no Que iluminó mi ser Haciéndome un esclavo Esclavo de ti De ti, mujer Fuiste la consentida De toda mi ternura De toda mi ternura Me diste un beso Pero divino Pero divino Sentí tu boca ardiente Te llamo abrazadora Y añeje mis pesares Como el vino Así me dijiste Era que amabas y me distas Y yo quiero que sepan Que me enamoré de ti Me enamoré De ti Ay, ese lunar que tiene Cielito lindo Mira, mira, yo, yo Te lo mordí Me enamoré De ti Y sí que me enamoré Que me tienes como un niño chiquitito Así que a toda hora se hace Me enamoré De ti Oye, oye No creas en cuentos Yo solamente te quiero a ti Me enamoré De ti Y sí que me enamoré Y sí que me enamoré Y sí que me enamoré Es solo para mí Música Que se ve esa pura que me di que algo en mi viejo Y hasta el bigote se me quemó Me enamoré Y sí que 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 me enamoré Que se ve esa mujer Lo que no me gusta de eso Y que no va a querer que ni respire Que se ve esa mujer Lo que quiere que la mire Vamos, ¿qué más? Música Y sí que me enamoré Cansadísima Y sí que me enamoré Y sí que me enamoré Mira que me enamoré Mira que no puedo más Porque sé que me enamoré Porque sé que siempre está cansado Ay, mi negra está choteado No lava No plancha No hace nada Y siempre está cansado ¡Fuera! No, pero no la aguanto No la aguanto, no la aguanto Los pantalones los llevo yo Imagínate Sí, señor A esa negra No la aguanto más Porque sé que siempre está cansado Ay, mi negra está choteado Cada vez que me beso Su boquita en mirar Ella dice Bésame, papá Mira que no puedo más Ay, recuerdo Cuando me enamoré Me decía Me decía Negrito La barbara Soy yo Mentira El bravo Soy yo Sí, señor A esa negra No la aguanto más Porque sé que siempre está cansado Ay, mi negra está choteado Ay, mi negra está choteado Ay, mi negra está cansado Ay, esa negra me engaña Ya no la aguanto más Yo imagino en su telemira Que tiene telaraña Ya no la aguanto más Porque siempre va para la rumba Y está cansado Ya no la aguanto más A mí me parece A mí me parece Que esa negra me engaña Ya no la aguanto más Pero no importa No sea buena vida La quiero Ya no la aguanto más Yo, 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 yo No la aguanto más No la aguanto más ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Se lo digo Que escúchame Ya no la aguanto más Se lo digo Que escúchame Ya no la aguanto más Si sigo pensando en ella Ya no la aguanto más Ya no la aguanto más Voy a cantar de un amigo que nunca me exige Porque es fiel a mí, sin pedirme nada Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza Lo digo de corazón y en su presencia Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza como Dios, Él es mi guía Mi bajo y yo somos dos en uno Mi bajo y yo Pero mi bajo y yo somos dos hermanos Mi bajo y yo Son tantas las intrigas que he sufrido Que a mi lado siempre firme mi fiel amigo Porque siempre me ha demostrado la letra que le he buscado Le he encontrado en él a mi lado mi bajo y yo Aquellos que me critican testigos son Que con la mejor madera se hacen testigos son Sin embargo lo han ignorado De manera es mi gran aliado Yo con él nunca he fracasado Mi bajo y yo Voy comenzando por decirte una cosa Que es mi amigo Ese fraco barrigón con cuatro cuerdas es mi amigo Que es mi amigo Oye Y yo Y yo Y yo Pues el camino sigo Que es mi amigo Siempre 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 He sido Mi testigo Que es mi amigo Que es mi amigo Que es mi amigo Y yo Va a ganar Y no se paga conmigo Que es mi amigo Oye Y yo Y yo Sí Pero que es mi amigo Ese mi amigo Sí ¿Como ese? Jajaja Claro Música Ay, este hecho de madera no destino Ese mi amigo Cuando salgo de viaje siempre lo desafío Ese mi amigo Para que no se me rompa mirar siempre vieja, vieja conmigo Ese mi amigo Ese mi amigo Ese mi amigo Cuando vayas a tumba, el hollado contigo Ese mi amigo Que si, que si, que si, que si me lo diga Ese mi amigo Para que veas cosas buenas Mira que ese, que ese es mi amigo Ese mi amigo Un novio se solicita Para una mujer bonita Que no tenga nadie Y no le guste el vacilón Que quiera a su mujercita Y le entregue su platita Que la quiera mucho Y no se arrepentó un cuñón Que le compre un auto Con su choferito Y le dé un perrito Que son que sonrado Que el chofer sea guapo Alto y no bajito Discreto y bonito Y que sepa guiar Que el chofer Que le compre un auto Con su choferito Y le dé un perrito Que son que sonrado Que el chofer sea guapo Alto y no bajito Discreto y bonito Y que sepa guiar Él le compre un auto Con su choferito Y le dé un perrito Que son que sonrado Que el chofer sea guapo Alto y no bajito Discreto y bonito Y que sepa guiar Que le compre un auto Con su choferito Y le dé un perrito Que son que sonrado Que el chofer sea guapo Alto y no bajito Discreto y bonito Y que sepa guiar Como pide esa mujer Si supiera cuánto pide esa mujer Con un novio se solicita Para una mujer bonita Con un novio se solicita Oye Y viene una casa en la playita Con un novio se solicita Rodeada de muchas plantas y gramitas Con un novio se solicita Oye No, 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 no se va a poder No, no se solicita Porque esa mujer es el cliente No, no se solicita No, 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 no ¿Verdad que sí? Ya vamos, dos, dos ¡Va a la hora! ¡Vamos a ir a esa mujer! ¡Vamos a ir a esa mujer! ¡Vamos a ir a esa mujer! ¡Llegaron los ángeles! ¡Llegaron los ángeles! Ella necesita una escalera grande y otra chiquita También quiere un novio que la adore Pero yo no, no, no voy a ser Porque ella quiere mi platita y también se lleva mi carterita Que le haga la visita y también la vista Yo quisiera, princesita, que en la vida Solo fueras para mí mi único anhelo Y quisiera, virgencita, que en el cielo Donde alumbran las estrellas formigares Te liberaré mi amor Se hacen luceros Pa' que adorándote vida Pa' que me hagas hombre bueno Para entregarte la vida Pero es que feliz seremos Vida mía, dame tu amor Tu amor Yo quisiera, princesita, que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos moro Llena mi alma, llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera La vida entera Pa' que adorándote viva Pa' que adorándote muera Para entregarte la vida Y hagátele a lo que quieras Vida mía, dame tu amor Tu amor ¡Viva! Yo quisiera, princesita, que en tus horas de dolor Con tus lindos ojos moros Llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera La vida entera Pa' que adorándote viva Pa' que adorándote muera Para entregarte la vida Y hagátele a lo que quieras Vida mía, dame tu amor Tu amor ¡Eh! Quisiera, quisiera tenerte entre mis brazos Quisiera, 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 quisiera que hasta te muera Quisiera, quisiera, oye, cosita linda vete pero no con la suegra Quisiera, oye, que bueno, vamos a vacilarlo Quisiera, 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 por siempre, 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 por Quisiera verte corriendo por una carretera Y ver tu sudor correr por la cara y bañarte con una manguera Que estoy cansado de esta te espera, morena Oye, quisiera lullar tu corazón como una pantera Y licuar nuestro cariño, mira en una sopera Y darte todo, todo lo que tú quieras Ay, mamita linda, mírate que re hasta que muera Música Oye, como quisiera, como quisiera, como quisiera tenerte Oye, de tanto pensar se me está cayendo el pelo Y lo estoy atajando, mamita linda, en una ponchera Oye, vamos a gozar que yo tengo una loquera Eje, 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 que acabo de pensarlo Les tengo malas noticias Ha llegado el momento que no queríamos que llegara El final de nuestra rumba Que la pases bien Y hasta una nueva oportunidad DJ Chaco Maestro de maestros Casi nada Casi nada Casi nada Ha Ha Chacao 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 Gracias.